El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador también descartó acudir a la Fiscalía General de la República para declarar en el caso de su hermano Pío López Obrador, quien es investigado por recibir dinero en efectivo de David León, ex coordinador nacional de protección civil, que no se presentaría personalmente como lo solicitó la defensa de su hermano y que solo se limitaría a entregar un texto con todo lo que sabe a la Fiscalía. La solicitud de 24 mil millones de presupuesto para 2023 para organizar elecciones y para los partidos políticos que hizo el INE es un exceso y una burla, consideró el presidente López Obrador. Yo no voy a limitar el presupuesto, dijo, lo que voy a seguir haciendo y lo tenemos que hacer todos los mexicanos es cuestionar y criticar los excesos.